Señores, voy a cantarles una historia diferente, son los versos de una niña que siempre ha sido valiente, desde que llegó a este mundo ha luchado diariamente. Solo tenía cinco meses en el vientre de su madre, cuentan que para nacer se le estaba haciendo tarde, por eso Angeline Fernanda tiene un corazón muy grande. Los médicos ya me han dicho que tal vez no viviría. Más de siete operaciones, pero ella no se rendía, su madre le pide al cielo y ella se aferró a la vida. Médicos por todas partes, en aquel triste hospital. Y una madre que lloraba, no se podía consolar, al ver que le detectaron parálisis cerebral. Ya pasaron doce años y no deja de luchar. Con mucha dedicación y tratamiento especial. Es un milagro de Dios, eso lo puedo jurar. Ya me voy a despedir. Esta historia es verdadera. Para Dios no hay imposibles, ni en el cielo, ni en la tierra. Angeline está feliz cuando escucha abeja reina. Con amor te ofrecí un colmenar, te llevé de la mano. No dormí fabricando la miel que te alimentara. Con el polen más fino del mundo, construí tu cama. Trabajabas panal por panal, mientras descansabas. Ahí quedó. Así.